Música Come el animal de su perdido hermano Dejando las obras para los que vendrán Destina su vida a ocultar la verdad Se adueña de ilusiones despreciando a los demás El triste llanto de nuestro ritmo Que de novia se explodan Moviendo personas como piezas de ajedrez Sin mucho cuidado no vayas a perder La mano que ordena no conoce de piedad Seguro que mi sangre nunca me verá El triste llanto de nuestros hijos Que de novia se explodan El pan que llega a nuestras cosas Promesas que adivinan al corazón El triste llanto de nuestros hijos Que de novia se explodan Vida perpetuada en la hoja de un manual El premio por pisar y maltratar a alguien Nadie me regala lo que hoy conseguí Descanso tranquilo porque nada prometí El triste llanto de nuestros hijos Que de novia se explodan El triste llanto de nuestros hijos Que de novia se explodan El triste llanto de nuestros hijos Lo que novia se explodan El triste llanto de nuestros hijos El triste llanto de nuestros hijos El triste llanto de nuestros hijos Chitando de nuestros hijos Gracias por ver el video.